Nau Calpan, México, el Universal. La supuesta agresión que sufrió la noche del sábado pasado una alumna del CCAH Nau Calpan, de quien se dijo que fue golpeada y herida con arma blanca. Sin embargo, hasta este domingo las autoridades no tenían denuncia alguna, y en los hospitales de la zona tampoco había información de su ingreso. Las autoridades académicas del CCAH Nau Calpan difundieron un comunicado sobre la presunta agresión e indagaban dónde podría encontrarse la vocera de la Asamblea Interuniversitaria y su familiar. A través de las redes sociales, compañeros de la joven expresaron, un automóvil interceptó a la vocera y a su familiar llegando al puente del túnel cercano a este plantel, ubicado en la zona de los Remedios, de donde se bajaron cuatro sujetos, no mayores de 25 años, y ahí sometieron y apuñalaron a la vocera. Los sujetos huyeron, sin denuncia durante el domingo, en la Asamblea Interuniversitaria, denunciaron que la agresión fue al salir del Metro Cuatro Caminos, la noche del sábado 13 de octubre. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que hasta las 15 horas del domingo no había recibido denuncia o tuvo conocimiento de alguna mujer joven que llegara lesionada por golpes o armas a hospitales de la zona de Nau Calpan. No obstante, realizaron recorrido para indagar por su paradero. La búsqueda fue por 12 hospitales de la zona, empezando por la Cruz Roja de Nau Calpan, la Clínica 194 del IMSS, el Hospital General de Nau Calpan, Clínica Arias, Clínica Santa Clara, Hospital Loma Linda, Clínica Médico y Asociados, Clínica de Especialidades Médico-Quirúrgicas, Clínica San Miguel, Hospital Satélite, Torre Médica Satélite y el Hospital de Traumatología. y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS, sin encontrar a ninguna menor de edad lesionada, informaron autoridades de la Fiscalía.